Buenos días, soy el aspirante de segundo año, Aliana, perteneciente al Escuadrón de Caballería de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Estamos en Magdalena, en el Regimiento de Caballería de Tanque 8. En el día de hoy estamos realizando la actividad de tiro mote con el fusil FAL, tiro de 105 con el SK-105 y ametralladora MAC de Torre de Tanque. En este momento estamos contando con un SK-105 y con dos vehículos de combate TAM. El objetivo del aspirante en este momento es que adquiera la destreza para realizar el tiro y cree la capacidad de realizar el tiro. Contar una buena puntería y también el objetivo de poder tomar su primer tiro contando.